El rendimiento económico de China es uno de los temas principales de la reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que se celebra en Washington esta semana. CCTV ha hablado con los expertos de este encuentro internacional para interpretar las últimas cifras económicas. Veamos. Cuando prestas atención a la industria de valores, hay un número de áreas, particularmente la industria de futuros, donde comienzan a progresar. La gente presta atención a las decisiones que toma China. Naciones como Nigeria y otros actores de los mercados emergentes empiezan a incluir el yuan en sus reservas de divisas. Creo en este sistema mientras hayan oportunidades. En el grupo AIA somos muy optimistas en lo que respecta al crecimiento de China. China prevé un crecimiento económico nacional de entre un 6,5 y un 7%. Las previsiones de otras entidades financieras apuntan a un crecimiento de un 6,7%. Según los funcionarios de Beijing, este dato sugiere que la economía china está cambiando y necesita ayuda a lo largo del camino. Después de que la economía china entrara en un estado de nueva normalidad, no es suficiente con prestar atención a la tasa de crecimiento. Se debería tener más en cuenta la mejor estructural, la coordinación y la calidad del crecimiento económico. Solo de esta manera la gente puede concebir la tendencia económica de China.